¡Vamos las vallecanos con el partido Alianza para el Progreso! ¡A marcar todos la A! ¡Que Humberto Acuña debe continuar! Me dicen que soy serrano, a mucha honra señores Humberto Acuña me llamó Corazón Lamba y Ecalo Alianza para el Progreso ¡Marquemos las señores! Alianza para el Progreso ¡Marquemos las señores! Por eso el 5 de octubre votemos con decisión Por ser la mejor opción Humberto por la región Apoyando el deporte, el agro y educación Apoyando el deporte, el agro y educación Por eso amigos lamballecanos Este 5 de octubre vamos a marcar todos la A ¡Que Humberto Acuña debe continuar en la región lambayeque! El hospital regional y el proyecto Olmos Son obras que nos ha dado, un trabajo lo ha demostrado Es muy honesto, humilde y muy honrado Es muy honesto, humilde y muy honrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!